La defensa jurídica del abogado Diego Cadena, uno de los defensores del expresidente Álvaro Ulibe Vélez, apelará ante el juez de segunda instancia a la decisión de revocar su libertad para enviarlo de nuevo a detención domiciliaria. Esta y otras noticias en nuestro panorama nacional. En una declaración ante la Comisión de la Verdad, el hoy coronel en retiro Luis Fernando Borja, conminó al actual comandante del ejército y a los altos mandos militares y a los demás superiores de la época a que reconozcan ante las autoridades su responsabilidad en los mal llamados falsos positivos y recalcó también que no era posible que los soldados y otros uniformados hubieran engañado a sus superiores por los crímenes. Todos sabíamos, la fiscalía, iban a hacer el levantamiento de los cuerpos y también sabían, solamente hubo una persona que me dijo, aquí hay algo muy raro, pero de ahí no pasó. La Fiscalía General de la Nación imputará cargos en los próximos días al hoy ex embajador del gobierno en Uruguay, Fernando San Clemente, en la investigación que adelanta por la llamada Narcofinca, propiedad de San Clemente y su familia. Según el organismo investigador, San Clemente ocultó, destruyó y suprimió pruebas y evidencias que lo vincularían con el lugar donde funcionaba un laboratorio para el procesamiento de cocaína. El próximo 24 de enero de 2022, también la Fiscalía imputará cargos en contra de Andrés Escobar, el hombre que fue conocido cuando en medio de las manifestaciones y protestas en Cali, fue grabado disparando un arma de fuego en contra de civiles y acompañado de policías en medio del paro nacional.